Taylor Swift está salvando la economía mundial. En un mundo donde las economías están en problemas y los gobiernos y los bancos están haciendo todo lo posible para mantener las cosas en orden, llega una heroína inesperada. Esta heroína es Taylor Swift, la famosa cantante y su gira de conciertos está causando un impacto sorprendente en las economías de diferentes países. ¿Cómo puede una gira de conciertos ayudar a la economía? Resulta que cuando Taylor Swift anuncia un concierto en una ciudad, la gente se emociona muchísimo, los fans quieren verla en vivo y están dispuestos a gastar dinero para asistir, considerando que muchos de sus fans ahorraron dinero durante la pandemia y están ansiosos por ver un entretenimiento. Pero aquí está el truco, no solo están comprando boletos, también están gastando en hoteles, restaurantes, transporte y cosas relacionadas con el concierto, como camisetas y otros recuerdos. Este gasto extra de los fans se suma y realmente ayuda a impulsar la economía de esa ciudad. Por ejemplo, en Filadelfia, donde Taylor Swift dio dos conciertos en mayo, los ingresos de los hoteles aumentaron significativamente. La gente estaba viajando para verla, llenando hoteles y gastando dinero en la ciudad. El impacto va más allá de los hoteles. En ciudades como Chicago, los conciertos de Taylor Swift llevaron a un aumento en la ocupación de habitaciones de hoteles y además a más personas a usar el transporte público. La cantidad de dinero que Taylor Swift está generando es asombrosa. Solo en Estados Unidos se estima que su gira podría generar alrededor de 4.600 millones de dólares en gasto de los fans. Esto es más dinero del que producen muchísimos países. Además, cada concierto aporta dinero directamente al Producto Interno Bruto del Estado. Este impacto económico también podría ser un salvavidas para países en riesgo de recesión, como Australia. Si su gira llega a tiempo, podría ayudar a impulsar la confianza y el gasto de las personas, lo que sería muy beneficioso para la economía. Sin embargo, también hay un lado a tener en cuenta. Los precios de los boletos y los hoteles a menudo aumentan cuando hay un concierto, lo que puede contribuir a la inflación, que es cuando los precios en general suben. Algunos llaman esto Tourinflation. Por ejemplo, en Suecia, los precios de los espectáculos y los hoteles aumentaron y esto afectó al índice que mide los precios de las cosas. Taylor Swift no solo está cantando en el escenario, también está cantando dinero en las economías de diferentes países. Su efecto Swift está demostrando que la música puede tener un impacto realmente grande en la economía al estimular el gasto y revitalizar ciudades enteras. Así que no queda más que agradecer a Taylor y a sus Swifties.